¿Dónde está la familia? A ver, a ver qué hace, la mano. Quiero que levanten las manos. La familia Laime. Y Sofía. Con todo que hay una abraza. La familia Cuevas. Ay, ay, ay. Ahí está, con todo que hay una abraza. La familia Copa. Con mucho cariñito. Eso es sufrido. El que tiene dos amores. El que tiene dos amores. A ver. Amarados. 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 Estigma. Rico. Tejado. Eso. Otros enamorados. ¿Dónde están los pequeños enamorados? Salud, salud. Con el River. Estella Lucy. Un galito. Eso, eso, eso. Muy bien. Mil pasiones. ¿Verdad? ¿Verdad? Esta producción es. ¿Verdad? Ahí está. Ahora sí lo cantamos. Hoy se terminó nuestro amor. Engañé, te mentí por no perderte. ¿Verdad? Hoy te enteraste de la verdad. ¿Y cómo dice? Que mi amor no era solo para ti. Que la otra yo amaba para mí. Ahora sí lo cantamos. ¿Cómo dice? Yo no sé si es ternito o amarador. Yo no sé si es ternito o amarador. Si contigo a ella yo la extraño. Está con ella, a ti yo te amo. Perdóname, perdóname, yo no quise hacerte daño. Perdóname, 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 yo no quise hacerte daño. Perdóname, perdóname, yo no soy para vos. Perdóname, 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 perd Te engañé, te mentí por no perderte Hoy te enteraste de la verdad Que mi amor no era solo para ti Que a otra yo amaba también Yo no sé si es delito amarador Yo no sé si es pecado amarador Y como dice que soy cultivo A mí me yo la extraño Estoy con ella, a ti yo te amo ¡Rita! 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 Perdóname, perdóname Yo no quise hacer te daño Olvídame, olvídame Yo no soy para vos Perdóname, perdóname Yo no quise hacerte daño Olvídame, olvídame Yo no soy Ay, que la baja la palma ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba ese manito! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Cumbia! Simplemente enamorados Los que quedan los enamorados ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eh! ¡Fuérrenos aplausos, fuertísimos, fuertísimos! ¡Los aplausos para ustedes, señores! ¿A dónde está el parrero de religión? A ver qué hace la mano. ¡Pero que levante las manos! ¡Fonglin, Vargas, Doña Blanca! ¡Ahí está con mucho cariño! ¡Ahí está con mucho cariño! ¡Ahí está con mucho cariño! ¡Ahí está el parrero de civil! ¡Don Freddy Conde, a ver qué hace la mano! ¿Dónde está Don Freddy? ¡Ahí está! ¡Don Freddy, a ver qué hace la mano! ¡Doña Paulina! ¡Don Freddy en escenario! ¡Con mucho cariño! ¡Ahí está el parrero de Torca! ¡Verdón! ¡Ronald Gutiérrez! ¡Y Jenny! ¡Señora esposa de Jenny! ¡Ahí está el parrero de Jenny! ¡Con mucho cariño! ¡Don César Huanca! ¡Doña Laura Choque! ¡Con mucho cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Eso sí! ¡Señor bailando, señor gozando! ¡Simplemente nombrados! ¡Los eternos enamorados! ¡Eres mi vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres mi cielo! ¡Eres la luz que ilumina mi camino! ¡Eso es muy cierto, Fidel! ¡Estigma! ¡Verdón! 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 Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón, que ya sé vivir ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Simplemente enamorados Te rímen la palma ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dime qué te hice! ¡Mira lo que te hice, mi amigo real! ¡Lo que se te dice, solo dime Cuando te frustren Solo vi En esta tierra sobre el sur Vamos a reconciliar Ya que dices que lejos del mar Conmigo perdonarlo Susurrando por todas partes Los dichosos tomando todo Susurrando aquí y allá Más de si, más de si Más de si Y nos deja las papas Arriba, arriba, arriba ¡Betón! ¡Botas a los movilatorres! ¡Los movilatorres! ¡Botas a todos! ¡Con los dueños brazos! ¡Betón! Dime qué te hice Mira lo que te hice Mío, mi goreal Lo que se te dice Solo dime Cuando te frustres Solo di En esta tierra sobre el sur Vamos a reconciliar Ya que dices que lejos del mar Conmigo perdonarlo Susurrando por todas partes Los dichosos tomando todo Susurrando aquí y allá Más de si Más de si Más de si Más de si Mis dos municiones Perdonemos, perdonemos que uno ve, olvidemos, olvidemos que ya pasó, perdonemos, perdonemos que uno ve, olvidemos, olvidemos que ya pasó. ¡Eh! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos por su pareja, señores! Fuertes los aplausos, a ver dónde está don Enrique Quisto, a ver qué alza la mano, doña Marta, a ver dónde está doña Marta. ¿Está los preces 2022 de la Virgen de Rosario? ¡Qué lindos recuerdos! La familia Torres Roja Con mucho cariño A ver dónde está Ahí está el hermano 7 A ver qué alza la mano Muy pronto estaremos con la familia Beltrán Ahí está el hermano 7 Esta noche ¿Qué pasa? Si ella me deja Te juro que me corto las venas Estigma Rico Esto es estigma Este fantástico limpia Arriba la palma Arriba Los brazos arriba Y las palmas arriba Arriba la palma Arriba la palma Siempre hemos vivido Todo el tiempo te amando Y ahora me quieres dejar Dime qué fallar Dime qué yo he fallado Si nada estoy faltando Y me dime por qué Quieres marcharte Eso Ahora le cantamos a la pareja Marín a suerte de Maricano Baja ¿Qué pasa? ¿Para tú quisiste sentirte? Yo quisiste sentirte Pues márchate ¿A qué es tu barrio na pena? Ahora ya me das pena ¿Para tú quisiste sentirte? Pues lárgate Andrés, tu madre en la vida, ahora ya mi destina ¡Cumbia! 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 ¡Voto a los cerveceros! ¡Voto a los chileros! ¡Arriba, paña! Y la palma arriba, los brazos arriba Y la palma arriba ¡Sube, sube, sube! ¡Arriba! Si tú te vas, amor, me cortan las penas Si tú me dejas, amor Me quiero morirme Tanto tiempo Tanto tiempo que hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Dime que yo he fallado Si nada te he faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Eso Ahora me cantamos a la enamorada La familia de tres Tanto existes en irte Pues manchete A mí esto vale la pena Ahora ya me das pena Tanto existes en irte Pues lárgate Aunque esto vale la pena Ahora ya me das pena Tanto existes en irte Pues lárgate Porque yo no te quiero La familia Laime La familia Taco Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Un aplauso para sus parejas, señores A ver dónde está Nelson Cuevas, a ver qué alce la mano Ahí está don Nelson Cuevas, en su familia Cuevas Con tu pequeño abrazo Ahí está don Freddy Conde, a ver qué alce la mano Doña Paulina, en el escenario Ahí está el padrillo de civil Don Freddy, Doña Paulina Con tu pequeño abrazo El padrillo de torta, don Ronald ¿Dónde está don Ronald? Bienvenidos, bienvenidas Para Nelson Cuevas A pedido de Nelson Cuevas Con tu pequeño abrazo Eso sí, con mucho cariño A ver quiénes se han hecho engañar, a ver qué alce la mano ¿Dónde están los dolidos? ¿Dónde están los sufridos? Ahí están los sufridos Pero le pusieron los cuernos Eso sí, a don Nelson Una bromita nomás, una bromita Una pequeña bromita Este tema Esta canción Junto 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 A la magia A la magia de Estigma Rico Junto 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 ¡Eso! Hoy, hoy, ya mentirás De los sueños que tú me ponías a mí Mentirás, no, lo siento Y ya, ya, ya lo presentiría Es que tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte, no puedo olvidarte ¡Vamos, ven! Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte No puedo, la vida que te lo hagan ¡Eso! ¡Marcando ese pasito! ¡Eso! 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 Fueron los que tú me ponías a mí, mentirado, lo siento, no, no. Y yo lo presentí, es que tú te aburrías de mí, puedes irte, puedes irte. Lloraré por ti, lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, no puedo olvidar tanto. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, me puedo, lo daño gente. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, me puedo, lo daño gente. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, me puedo, lo daño gente. ¡Jummia! No me voy a olvidarte, me voy a olvidarte, me voy a olvidarte, me voy a olvidarte. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Bienvenida, ¿sabes? Sí, eso sí, ¿eh? Eso. ¿Dónde están los padrinos? A ver qué alce la mano. El padrino de religión, Don Fanglet. Doña Blanca. En el escenario, ¿eh? Eso. Ahí está Doña Salomé, Doña Olivia. Eso. Raúl Taco. A ver dónde está Raúl Taco. A ver qué alce la mano. Él levanta las manos. Estoy bailando, estoy gozando. A ver quiénes se van a casar este año. Los que se casan este año. A ver quiénes se van a casar este año. A ver qué alce la mano. Los que se ponen la suaga al cuello, ¿eh? Ahí está Don Freddy, Doña Paulina. Los padridos, ¿eh? Los padridos de civil, ¿eh? ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡Estigma! ¡Rico! ¡Cumbia! 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 ¿Y dónde están los cerveceros? ¡Cumbia! ¡Est 15 секments! ¡Cumbia! 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 Para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordándonos el amor Quiero regalarte el taquillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordándonos el amor Vamos cantando Solo por tu amor Solo para ti Cantó esta canción Solo por tu amor Solo para ti Cantó ¿Dónde está la palma más arriba? Y en tu perro Estima Deber ser como nunca pierdes Como mira pruebas No lo pierdas nunca Están niñitos Ya lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordándonos el amor Quiero regalarte el taquillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordándonos el amor Vamos cantando Solo por tu amor Solo para ti Cantó esta canción Solo por tu amor Solo para ti Cantó Que vivan los monos Que vivan Que vivan los monos ¡Que viva los choneros! ¡Que viva! ¡Que viva los choneros! ¡Que viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estigma! ¡Eso! ¡Rico! ¡Votos enamorados! ¡Los eternos enamorados! ¡Arriba! 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 ¡Vantelos aplazos! ¡Fuertísimo! ¡Fuertísimo! El más cervecero, ¿ver dónde está? ¡Que alza la mano! ¡Ay, yo no hay choneros! Con Beymar Choque, ¿ver dónde está? ¡Que alza la mano! ¡Salud, salud! ¡Pero que se sirva esa riquísima cervecita! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Pero que hay un abrazo a la familia Choque Rondón! ¡Eso! ¡Vantelos a la familia Lai Me Toco! ¡A ver que alza la mano! ¡Vantelos a la familia Taco! ¡Abi Marcarō la familia Chérico! ¡Cotocanle un abrazo! ¡Eso! ¡Los marcheleros! ¡Los más cerveceros! ¡A mis amigos de Sólidos por Amor! ¡Ahí están con mucho cariño! ¡Sólidos por Amor! ¡Eso sí! ¡Fuertísimo amigo! ¡Cotocanle un abrazo! ¡Pero que se sirve esa riquísima cervecita! ¡Una Chérico! ¡A ver que pasó! ¡Este tema! ¡Esta canción! ¡Solo por mis hijos! ¡Solo por ellos Sireno! ¡Solo por ellos! ¡Solo por ellos! ¡Eso sí! ¡¿ Κien Ron! ¡Ex Say quién! ¡Eh! 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 ¡Eso! Para Nelson Cuevas Me toca el abrazo, ¿eh? Eita nuestro amigo Nelson Y la familia Cuevas ¡Eh! 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 ¡Eso! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Mueva! 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 ¡Esto es su espiritual! ¡Esto es su fotógrafo, Bolivia! ¡Dicen! ¡Disoporto! ¡Las amasuras y te sigan! ¡Eso el que! ¡A un chiquete y un poquito con copa! ¡Y mis hijos lloraban despiertos! ¡Porque siempre que yo llego ¡Sólo tú me drogas! ¡Esta voz! ¡Me puedo dejar! ¡Me puedo marchar! ¡Me puedo marchar! ¡Pero qué! ¡Pero qué será de mis cielos! ¡Te puedo dejar! ¡Me puedo marchar! ¡Pero qué! ¡Pero qué será de mis cielos! La verdad, piénsalo, la verdad, piénsalo No me trate, piénsalo, la verdad, 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 y a mi amor, y a mi amor, y a ti, no me trates así, prometo yo puedo cambiarlo Jumbia, Jumbia, Jumbia Un sentimiento Hermanos, lo tienes Desde Tantoxi, Bolivia Eso, eso, eso Ruy Bojas Esta es tu canción Pensé, no soporto Esa pasura sí decía La noche que llegué un poquito Con tu copa Y que mis hijos lloraban Despierto Porque siempre que yo llego Solo tú me reprochas Te puedo dejar, me puedo marchar Pero qué, pero qué serás de mis hijos Te puedo dejar, me puedo marchar Pero qué, pero qué serás de mis hijos La verdad, piénsalo La verdad, piénsalo No me trates así Un momento yo puedo cantar Solo por mis hijos Solo por mis hijos Me puedo dejar, me puedo dejar, me puedo dejar, pero qué, pero qué serás de mis hijos No me puedo dejar, me puedo dejar, me puedo dejar, no me trates así ¡Arriba en la puerta! 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 ¡Esto es estigma! ¡No, no te ingaño! ¡Te ingaño! ¡Me traiciono! ¡Te traiciono! ¡Se fue con otro! ¡Ay, ay, ay! ¡La noche entre copas! ¡Entre copas! ¿Qué pasó? ¡Me bebí mis lágrimas! ¡Ay, no puede ser! ¡Estigma! ¡Besos! ¡Ven, cumbia, cumbia! ¡Esto es estigma! ¡Vente, botos, divorvinia! Y la palma arriba, los brazos arriba Y la palma arriba, y la palma arriba Dice, cuando todo estaba bien Hoy te alejas de mi amor, no te di ningún motivo Para que matas nuestro amor Hoy que estás con él, ya no quieres hablar de mí Mientras yo paso mis días tomando alcohol Tú le tengo a palma arriba Arriba, arriba, arriba Cumbia Cada día y cada noche Estoy ahogando en mi corazón Y bebí Mis lágrimas fuertes Dice Cada día y cada noche Estoy ahogando en mi corazón Y bebí Mis lágrimas fuertes Eso Esto es una primicia Primicia De las hermanas que tienes Arriba las palmas Y la palma arriba Los brazos arriba Y la palma arriba Y la palma arriba Y la palma arriba Y la palma arriba Eso, eso, eso Dice Cuando todo estaba bien Hoy te alejas de mi amor No te di ningún motivo Para que matas nuestro amor Hoy que estás con él Hoy que estás con él, ya no quieres saber de mí Mientras yo paso mis días tomando alcohol Tú le tengo a palma arriba Arriba, 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 arriba Arriba Cumbia Cada día y cada noche Estoy ahogando en mi corazón Y bebí Mis lágrimas fuertes Cada día y cada noche Estoy ahogando en mi corazón Y bebí Mis lágrimas fuertes Y bebí Cada día y cada noche Estoy ahogando en mi corazón Eso te amo Solo por mi traición Y ahora que tú estás con él Tú me dejas Cándalo Cada día y cada noche Me creo ahogando en mi corazón Y bebí Mis lágrimas fuertes Cada día y cada noche Estoy ahogando en mi corazón Cada día y cada noche Estoy ahogando en mi corazón Y bebí Mis lágrimas fuertes Estoy ahogando en mi corazón Estoy ahogando en mi corazón Estima El sol 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 ¿Por qué te sientes sola si yo estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si yo estoy contigo? Sé a quien no me quiere, me siento tan vacío En mano yo espero, mirajas de tu alma En mano yo espero, mirajas, me retan las palmas arriba Arriba, 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 arriba esa manito Este amor de contramando que me hace llorar Tú me piensas que me quieres, no piensas en él Más fuerte Tu amor de contramando no puedes negar Si nos ve, nos ha escurrido, tú lo sabes muy bien Que tu amor de contramando marca navaja ¿Dónde está los cervecitos? ¿Dónde está los cervecitos? ¿Dónde está los cervecitos? ¿Por qué te sientes sola si yo estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si yo estoy contigo? ¿Será que no me quieres, me siento tan vacío? En mano yo espero, mirajas de tu alma En mano yo espero, mirajas, me retan las palmas arriba Y una palma arriba, 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 arriba esa manito Este amor de contramando me hace llorar Tú me dices que me quieres, no piensas en él Tu amor de contramando no puedes negar Si nos ve, nos ha escurrido, tú lo sabes muy bien Tú me dices que me quieres, no piensas en él Tu amor de contramando que me hace llorar Tú me dices que me quieres, no piensas en él Tu amor de contramando no puedes negar Si nos ve, nos ha escondido, tú lo sabes La linda gente de Maricano baja El único chelero Se espera con las palmas Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba Pelmaciones other thanécimes nerveurs Arriba, 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 arriba Y me dices que te lo que apete aquí Los aplausos, fuertísimo, fuertísimo Los aplausos para su pareja, señores A ver, ¿quiénes se van a quedar hasta las 3 de la mañana? 4 de la mañana 4 de la mañana 6 de la mañana Ay, ay, ay A ver, ¿quiénes no se van a recoger a ver qué alza la mano? Conscientemente, a ver qué pasó Los que no van a llegar a casa a ver qué alza la mano ¡Épale! Eso, ¿ah? Por lo que hay un abrazo ¡La novia! ¡La novia! ¡La novia! ¡La novia! ¡Estigma! ¡Eso! Albalice La novia del año ¡Ay, el saco mucho cariño! ¡Cofribe Cuevas! ¡Rito! ¡Eh! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso es estigma! ¡Rajante! ¡Eh! 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 la iglesia no puede vivir y en el interbarrio, a los novios yo te voy a pedir, avísete mi hija, los novios ya se ven, no puedo verlo, esa novia es mía, esa novia es mía. La iglesia no puede vivir y en el interbarrio, a los novios yo te voy a pedir, avísete mi hija, los novios ya se ven, no puedo verlo, esa novia es mía, esa novia es mía, todos los cerveceros, el chacito de los novios, con River Music, la novia, Stigma. Y la familia juega, Stigma. Stigma, Stigma, Stigma. Stigma, Stigma. Stigma, Stigma. Stigma, 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 Stigma. Stigma, 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 Stigma. Stigma, 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 Stigma. Stigma, 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 Stigma. Stigma, Stigma, Stigma. Stigma, 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 Stigma. Stigma, 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 Stigma. Stigma, 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 Stigma. Stigma, 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 Stigma. Stigma, 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 Stigma. Nunca nos va a jugar hasta el diablo Mentirosa eres tú, mentirosa traicionera Su fe llora mi corazón, porque tú traicioné Y por eso tomaré, tomaré hasta morir Mis amigos tráiganme, ¿y dónde está la familia? ¡Taco! ¡Hippa! 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 Y tú que me decías, yo nunca me iré Y tú que me decías, yo siempre te amaré La palabra, la palabra, la palabra de amor La palabra, la palabra de amor, la mentira que engaña la palabra ¡Vamos, cantando! Mentirosa eres tú, mentirosa eres tú, mentirosa traicionera ¡Hippa! 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 Ella está rompiendo tu saco, rompiendo tu saco, rompiendo tu saco Y la familia juega, rompe el piso 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 Gracias, el comité de cariño Laura Chocobaca Zap, zap, zapateadito Fuerte los aplausos, fuertísimo, fuertísimo Fuerte los aplausos para su pareja, señores Fuerte los aplausos para su pareja Para la enamorada, para la esposa Un poquitito para la empleada Nomás poquitito, Fidel A ver, ¿dónde están los cerveceros? A ver qué alce la mano ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están las batidoras? A ver qué alce la mano, las batidoras Ahí no hay batidoras De barricana baja Bonito apenas Vamos a cambiar de ritmo ¿Dónde están las parejitas que bailan todos los ritmos? A ver qué alce la mano A ver si voy a bailar esto ¿Dónde están las palmas? Así ¡Alvante maestro! Vamos con la palma La palma, la palma, la palma Y la palma, y la palma, y la palma Estigma ¡Geneo! ¡Geneo! ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! 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 Y los cerveceros venean, 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 venean hasta abajo, hasta abajo. Y las batidoras del fondo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¡Dice! Ya llegó la batidora, todo el mundo a gozar. Muevas y pruebas, muevan todos, la purita mueva ya. Ya llegó la batidora, todo el mundo a gozar. ¡Atención! ¡Amaricana baja! ¡Qué pasa! Ya llegó la batidora. Monitores, no hay monitores. Y las solteras del fondo, para arriba, para arriba, para arriba. Todos los cerveceros, ¿dónde están los chéveros? Menea, 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 hasta abajo, hasta abajo. Una chica sexy se puso a menear, con su movimiento me quise enlojar. Ella era la reina de la fiesta, todas querían verla. ¡Tú lo dijo! Mueva la cintura, muevan todos, la purita mueva ya. Ya llegó la batidora, todo el mundo a gozar. Mueva la cintura, muevan todos, la purita mueva ya. Ya llegó la batidora, todo el mundo a gozar. Mueva la cintura, muevan todos, la purita mueva ya. Y ya llegó la batidora, todo el mundo a gozar. Mueva la cintura, muevan todos, la purita mueva ya. Y ya llegó la batidora, todo el mundo a gozar. Mueva la cintura, muevan todos, la purita mueva ya. Acá va, acá va, acá va Fuerte los aplausos, fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo Fuerte los aplausos Se cansaron No se escucha, se cansaron Nosotros sí, ¿eh? Seguimos bailando, seguimos gozando Ahí están los flamantes de Esposos de 2023 Ahí están Don Rimer, doña Lucy Te toca ahí un abrazo, ¿eh? Este tema para ellos, te toca ahí un abrazo Esta noche, esta noche Don Rimer me platicó ¿Qué pasó? Estuve platicando el beso del año Ay, ay, ay Hace un mes, ¿eh? Eso sí, ¿eh? A ver, ¿quién quiere ver el beso del año? El besito ¿Quién quiere ver el beso del año? De los flamantes de Esposos de 2023 Yo quiero ver, Fidel A ver, el beso, Don Rimer ¿Dónde está Don Rimer? El beso, Don Rimer, doña Lucy El beso del año Por este ladito A ver Y los que no saben besar Hay que aprender, ¿eh? Hay que aprender Aprendan, wow A los maestros Ahí está Don Rimer Doña Lucy Don Rimer, el beso El beso a la una A tu esposa El beso a las dos El beso a las tres ¡El beso! ¡Atención! No saben besar, ¿eh? No saben besar Falta práctica, falta práctica Ahora sí Ahora sí, el beso verdadero El limpio, ¿eh? Ahora sí, el limpio El beso a la una Eso sí El beso a las dos A las dos El beso a Don Rimer Fuerte los aplausos Basta Basta Don Rimer Más tarde van a continuar Eso sí Eso es solo un precalentamiento, ¿eh? Eso es muy cierto Más tarde Ellos van a tener una noche de pasión Eso es muy cierto Pero tienen que cuidarse, ¿eh? Lo más importante Cuidadito con el positivo Y luego Y luego ¿Qué pasa? Porjito mío Porjito mío Porjito mío Porjito mío Estigma Beso 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 Estigma Vivo, vivo Así se llama Beso Beso, beso, beso Y se lo suena Arriba Arriba Y las pervas Arriba Brazo Arriba Y las pervas Arriba Te llegaste al mundo Y no se te angelito A darme vida A darme alegría También te pido Que eres tú mi alma Tienes la fuerza La razón de mi vida Dijito mío Dijito mío Mi besito de mí Llevas mi sangre También vino Dijito mío Dijito mío Dijito mío Mi besito de mí Así te llamo Retoñito de mí Eso Se acerco la pared Y las pervas Arriba Brazos Arriba Y las pervas Arriba Cumbia 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 Arriba Calma 所以 Dijito mío Y las pervas Y no se te angelito A darme vida A darme alegría También te pido Que eres tú mi alma Y eres la fuerza La razón de mi vida Dijito mío Hijito mío, pedacito de mí, tiene que ser sangre, tan divino. Hijito mío, pedacito de mí, así que llamo, retoñito de mí. Hijito mío, hijito mío. Los amigos de la locación sensei, espacita. Hijito mío, pedacito de mí, lleva mi sangre, también mi nombre. Hijito mío, pedacito de mí, así que llamo, retoñito de mí. Así que llamo, retoñito de mí, vestido mío, retoñito de mí. Y, por favor, si llamo, retoñito de mí. Estoy oído, retoñito de mí. Pinten, ángel, retoñino de mí. Así que llamo, retoñito de mí. ¡Hasta la invitación! ¿Dónde están los chaneros? ¡San de chon! ¡Así que va a la cueva! ¡Piccueva! ¡Piccueva! ¡Fueva! ¡Cintura! ¡Cardera! ¡Cintura! ¡Cardera! ¡Cintura! ¡Arriba! 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 ¡Déste más aplauso! ¡Arriba! 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 ¡Fuerte los aplausos para su pareja! ¡Vota el único cervecero a ver que alce la mano! ¡El único chelero de la noche a ver dónde está que alce la mano! ¡Salud, salud! ¡Pero sírvanse esa riquísima cervecita! ¡Salud, salud! ¡Dónde está la familia Choque a ver que alce la mano! ¡La familia Laime a ver dónde está que alce la mano! ¡La familia Taco a ver dónde está la familia Taco! ¡Ahí están los tacos! ¡Salud, salud! ¡Pero sírvanse esa riquísima cervecita! ¡Vota a ver dónde están los Paco! ¡Con mucho cariño! ¡Ahí están los más cerveceros! ¡La familia Cuevas! ¡Dónde están las familias Cuevas! ¡La familia Cuevas! ¡La familia Cuevas! ¡Ese! 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 Y cómo te querías, y cómo te amabas, pasita. Y si te vas, si quieres, si quieres, si quieres. Y si te vas, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres. Y si te vas, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres. Y si quieres, si quieres, si quieres, si quieres. Y si quieres, si quieres, si quieres, si quieres. Y si quieres, si quieres, si quieres. Y si quieres, si quieres. Si quieres, si quieres, si quieres. Y si quieres, si quieres, si quieres. ¡Vamos cantando! 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 Y del Charlie Ahí está en escenario Los Flamantes del Foto 2023 Ha dado el Rimer Doña Lucy Le toca y un abrazo Mil, mil felicidades Este tema estaba Olivia Laime Y Raúl Paco Hijito mío Hijito mío Hijito mío Hijito mío Estoy claro Beso 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 Estoy perdido, vivo Así se llama Beso Para promociones Gracias Con mucho cariño Amigo Fui activo El mundo Maxi Se acercó la paz Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Dice Llegaste al mundo Y no hiciste angelito A darme vida A darme alegría También te digo Que eres tú mi alma Eres la fuerza La razón de vivir Hijito mío Hijito mío Pedacito de mi piel Lleva tu sangre También vino Hijito mío Hijito mío Pedacito de mi piel Así me llamo Retoyito de mi piel Jú mày Cabra de mi piel Y el corazón Pedacito mío Bracito mío Y la especial Presto mío El espíritu mío ¡Empa! ¡Empa! Llegas de la ruta y no siente angelito A darme vida, a darme alegría También te digo que tú, mi alma Eres la fuerza, la razón de mi vida ¡Empa! 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 ¡Emp Oiga el aire, Raúl Poco, te lo pego el abrazo Injito a mí, Injito a mí, pelacito de mí Lleva mi sangre, dame mi nombre Injito a mí, Injito a mí, pelacito de mí Así que me llamo, retoñito de mí ¡Eso! Gracias, querido fiesto de Ibaricana Muchas gracias Muchas gracias A los niños jueves Gracias a los novios del año Borriner, Doña Lucy Muchas gracias por la confianza Gracias a los niños Muchas gracias RIMBA, RIMBA, RIMBA ¡Arriba, RIMBA, RIMBA! ¡Arriba, RIMBA, RIMBA! ¡Arriba, RIMBA, RIMBA! Muchas gracias A los familia Lime Eso sí Los familia Tacos ¿Verdad dónde está que alza la mano? ¡Fibre, fíjate las manos! Eso, ahí está los familia Tacos Eso, ¿ah? Unimos ¡Los Pues El